Amanda, ¿cómo está usted? No te preocupes. ¿Qué le parece el servicio de los sirvientes? La opinión experta dice lo siguiente. Felicitaciones a los y las sirvientes y sirvientas. Sin embargo... Siempre tiene que beber el pelo al gato, dice. Entonces no vuelvo más. Pero Amanda, tenemos todo. Tolerancia a la frustración, decía mi abuelita. Yo habría dispuesto el jamón y el queso de forma un poco más artística y cuidada. Salvo eso y que los señores están haciendo sonar algunos objetos en la mesa. Todo perfecto, salvo 30 cosas que quisiera decir, pero que tengo que ser positiva. Lo último, Mariela, por favor. El péndulo, ¿qué pasó ayer? Porque usted vaticinó que Don Poeta perdía y... El péndulo dijo que Botota no se iba nominada. Después dijo que Poeta se iba nominado. Y Poeta se fue nominado, pero en la noche. Usted me está dando susto, así que mejor huyamos. ¿Uy, qué pato está sirviendo? ¿Y ese? ¿Usted es soldado? Yo no. Pero arranquemos mejor. Yo limpio el camino. Ahí le gustaba el péndulo. Retirese, retírese. Retírse. Retírse. Retírate, retírate. ¿Este? ¿Eh? Estaba diciendo que yo preguntaba por Austin al péndulo. ¿Cuándo le preguntó a alguna hueá? Uy, ya. ¿Te me atravesaste, Mariela, hueón? ¡No, sí, es brujas! ¡Tan mentirosa! Péndulo ¿Alguien me va a pescar o no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está diciendo? ¿Burlándose conmigo? ¿De quién? Sigue hablando Perdón, sirvienta Fallon, retírese No, no me voy a retirar ¿Quién es esta niña? Vamos a que se retire Sigue hablando, mamá Sigue hablando ¿Y tú qué crees que te vaya a meter y yo no te voy a decir nada? Llama la atención ¿Y tú crees que te vas a seguir metiendo y yo no te voy a responder? Te voy a responder y cada vez va a ser más peor ¡Cállate! El estorbo de la casa Los gritos de Austin que le pica ¿Qué pasa con Austin? Quiero que Austin me dé un beso Oye, que mentirosa Esta... ¿Qué hago? ¿Volver a nacer, supongo? ¿Es mentiroso? ¿Cuándo le he preguntado alguna weá esta? ¡Nunca! La otra vez que saqué una carta Mentirosa ¿Qué soy? Te dije, preguntaste si ibas a hacer el amor. No te pregunté nunca nada. ¡Que carga el servidor! Nunca te pregunté nada. Me carga la gente que es mentirosa. Eres una mentirosa. Necesitas estar inventando hueá para salir en pantalla. Para que alguien te pesque. Para que alguien te pesque. Me carga la mentira. Conmigo verás saber lo que voy a tener hueá. Mira, ¿y qué? ¿Vos crees que no me da miedo? Nada, nada. Cero miedo te tengo porque eres una mentirosa. Yo hablo cuando quiero. ¿Y dónde quiero? Es que alguien toma desayuno tranquilo y después gritan. No soporto esa hueá. Vente una hueá. Si quieres pelear conmigo, que pelee con alguna hueá, hueona. Que sea de verdad. No que vente, hueona. Supuesta, ¿cómo estamos? ¿Alguna palabra? Está silencioso hoy día. Me agarran los gritos. Solo eso. Solo eso. Obvio. Tú también tienes que decirlo, mirale, sin no quedarse callado. Si no se quieren callar, no van a quedar mal con nadie. No, por supuesto. Lo que pasa es que aunque tú digas... Pero si le digo yo... Escúchame. No, ella, él, cualquiera. No, no, no. Si le digo yo, hey, estamos tomando desayuno. Hey, por favor, estamos tomando... Se van a callar, ¿no? Se van a callar. Te lo aseguro. Por favor. Te lo aseguro que sí. Bueno, a lo mejor ya por la presión, sí. Pero sí. No, pero la primera que dijeron es que se callaran subió por... No, y tú le decís, por favor, estoy tomando desayuno. Porque si le dice uno, dice, ah, ese güey en qué se cree. ¿Cachai? Pero si le dicen todo... Es que si hay que pagar, te voy a decir una cosa. Yo siento, como parte de tu equipo, que la confianza y la buena onda que dueñes con ella y el hecho que la entrení, ella aún no, y sobre todo a mí que soy la más débil, te miren como por encima porque dicen, ah, tu capitán es mi amigo. Incluso, para mí, si yo sintiera que tú me entrenas y a mí, no a ella, para mí sería como una fuerza. Que sé que no la tengo. Que rabia con... Ya, y la hago como... Me encarga que invente la gente, güey. Porque si vais a discutir con alguien, ok, discute por alguna güey, no sé, convivencia, etc. Pero cuando se empieza a inventar cosas, esa güey me enferma. Dijo que había preguntado al péndulo cosas de ti. ¡Nunca! Amiga, la Mariela. El único día que ustedes o todos empezaron a preguntarle al péndulo, que fue cuando fue para la fiesta. Pero yo en ningún momento, yo le pregunté a ella cosas de ti. Todos saben. Todos saben, lo invento. Ajá. ¡Pues hola! ¿Qué interés tiene? No, nada, pero a mí... Me gusta que agarran, igual, a tres. Hoy día la Fano empezó... No, dijo que no sigas acá ya. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Que a la Fano le sacó aquí el hecho de que el tema del péndulo le había dicho por algo de hostia. ¿Entonces iba a tener posibilidad con hostia? No me acuerdo. No sé, cago. Sí, puedo jugar, sí me acuerdo. Ya, cago. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esconderle el... Hay que esconderse. La Mariela. A mí me carga esa guada porque igual encuentro que es venenoso. ¿Cuál? Como estar anticipando... Bueno, pero... ¡Ey! ¡Cara! Ya, yo se los conozco. No, pero... Yo no la tenía mala, porque igual la conozco hace mucho tiempo. Tenía mala, sí me molestaba, sí no me gustaban las weas que estaba haciendo, pero ahora se fue conmigo, inventando weas, así que no. Yo le tengo cualquier mala. Pero es brujería esa guada. Sí, por ejemplo, ni la Mariela no hace bien, porque yo no creo que... ¡Oh, brujería! No, yo tampoco. No es brujería. Pero por eso te digo. ¿Quién se va? ¿El Coca o...? Ninguna de las anteriores. Yo creo que es puro hueveo.